Cenáculo de Consagración al Purísimo e Inmaculado Vientre de María Llamados de amor y conversión de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María sobre el Purísimo e Inmaculado Vientre de la Santísima Virgen María Día 14 El alma se sumerge en mi santo vientre de una manera especial cuando ora La Santa Madre Hijo mío, cuando un alma ora, se adhiere tan profundamente en Dios Que su oración se convierte en un haz luminoso que abarca al universo Así el alma ora universalmente Así el alma ingresa en el corazón del Padre Porque cuando ora, ama y abraza a toda la creación con su oración Depende de cada alma orante la salvación de sus semejantes La oración, además de una relación íntima con el Padre Es una oración que debe cooperar con la redención de cada alma Cuando un hijo mío ingresa en mi vientre santo y purísimo Ora, ora, ora incesantemente Y todo ofrece en la oración Ya sea suplicante, alabanza o contemplativa La oración, mi muy amado Debe transformarte de tal manera Que no seas tú quien vivas Sino Cristo en ti Gálatas 2.20 Así Cristo el Rey y Señor del Universo Esposo de la Iglesia Cordero degollado y sentado en el trono Apocalipsis 5.1-14 Vivirá en ti Se dirigirá al Padre en ti Se compadecerá por el mundo en ti Y así serás instrumento de paz y amor Que transforme De tal manera tu ser carnal En la vida interior Vida de comunión entre el alma y su Creador Que tendrá el objetivo nada más de Alabar, bendecir y servir a su Señor Hijos míos Si obedecieran Cuántas mercedes Obtuvieran del cielo Pero sus maldades acarrean Muchas penas para el mundo Para mis justos elegidos Oren 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 y crezcan en el amor de Dios Y los hermanos ¿Quién os ama? Y más que su Dios y yo Su amada madre Nadie, mis niños Amén Amén